El que va más cerca de la línea sin pasarse es el que sale último. Para una, para las dos, para las tres. Creo que, lamentablemente, esta pandemia ha posicionado a algunos deportes un poquito más que a otros. Y, bueno, en realidad lo que sería el golf y el fútbol, diríamos que serían los deportes por excelencia de la pandemia, porque son al aire libre, con mucho distanciamiento. Cada uno trae su pelota o los palos, en el caso del golf. Entonces no hay contacto para nada. Y, bueno, sumado, por supuesto, a que ha ido creciendo con los distintos torneos nacionales e internacionales que se están jugando, en este caso, en el país. Pero, bueno, en todos lados tenemos la suerte de tener el campeón del mundo, que es Matías Perrone, que es argentino. Así que, gracias a Dios, está creciendo a buen ritmo. ¿Tenés más o menos una cifra de cuánto ha crecido? Mirá, ha crecido bastante. Tal es así que, el último encuentro patagónico que hicimos, tuvimos una concurrencia de 60 jugadores. Siempre costaba, porque estábamos hablando del orden de los 40. O sea que, si vamos a lo que es los números fríos, podríamos hablar de un incremento de un 50%. Sumado a que mucha gente viene por ahí en la semana y no les gusta disputar torneos. Que viene, que se junta con los amigos, que juega y que lo toma más recreativamente. Pero, bueno, de a poco se van sumando una gran cantidad de jugadores. Acá se están jugando, en estos momentos, se está jugando el tour local, el tour de Santa Rosa, y el patagónico, que el patagónico tiene tres sedes, Santa Rosa, Macachín y General Roca. Son 10 fechas, ¿cierto? Y, bueno, hay un calendario anual que ya se está disputando, ya vamos por la quinta fecha. Y después están los torneos de la Liga Profesional, aquellos jugadores que tienen handicap cero o menos, que pueden acceder a jugarla, ¿cierto? Que también esas son ocho fechas. Y que eso es algo importante, porque por ahí hay una selección argentina de fútbol. Y el Mundial iba a ser el año pasado, por cuestiones de pandemia no se realizó, iba a ser en Japón. Ahora se pasó para el año 2023. Y, bueno, el que tiene alguna aspiración deportiva un poquito más elevada, ya puede jugar esos tipos de torneos. Y es una buena actividad, porque aparte, tenés en cuenta que la vuelta a los 18 hoyos, estamos en el orden de los 7 kilómetros. O sea que, además de jugar, patear, es un buen ejercicio de caminata. ¿Cuánto cuesta para una persona que quiere venir a practicar un día? ¿Cuánto le sale? Decías que tiene que traer su pelota, bueno, sus zapatillas. ¿Cuánto le sale? ¿O tiene que ser miembro del club? Mirá, hay dos alternativas. O se asocia al club y paga una cuota mensual de 1.900 pesos, que eso le incluye jugar de lunes a viernes sin pagar Green Fee. O sea que puede jugar gratuitamente. Se paga un Green Fee los fines de semana, salvo que los fines de semana haya torneo y la cancha esté ocupada. Y si no, si alguien quiere venir por única vez y demás, se está cobrando 500 pesos la vez que quiera venir. Eso es naturalmente sin límite de horario. Hay una plataforma en la cual hay que anotarse, porque las salidas son cada 10 minutos. Esta fue otra de las cosas buenas que nos trajo la pandemia, porque creo que de esta manera se ha organizado mucho mejor el tema. Entonces se está haciendo bastante estricto con los horarios y eso ayuda a que todo el mundo pueda jugar. ¿Cierto? Gracias por ver el video.